A los 18 años comencé lo que es un proyecto de ponerme a negociar. Primero comencé a lo que es vender el helado en la casa, luego a estrellar ropa, venderla por pieza, hasta que llegué hasta aquí, que pude poner mi pequeño local. De la manera que me enteré en cuanto a empresaria femenina, fue a través de un compañero. Me dijo que están dando capacitación sobre pequeños negocios. Ahí el primer día que fui, me gustó cómo debatieron, cómo hablaron sobre los pequeños negocios, cómo tú vas englobando, cómo tú vas creciendo en tus pequeños negocios. Ese día estaba yo en casa. Me llegó un mensaje de Persi, que tú fuiste una de las ganadoras sobre el capital semilla. Mi corazón como que hizo... Dije yo, wow, entre tantas yo fui una de las ganadoras. Yo les solté a cada una de las jóvenes que quieran emprender, que sí se puede. Donde digan capacitación, ve, hay que capacitarse. En cuanto a tú emprender un negocio, porque no es tú ponerle un negocio, no, tú tienes que recibir capacitación.